Y quiero señalar también que este ciclo ha tenido un desarrollo positivo gracias al esfuerzo de las delegaciones, de los asesores, al apoyo logístico de tanta gente y quiero destacar la presencia y la contribución que han hecho los nuevos integrantes de la Delegación del Estado Mayor Central de la FAREP. Dicen, no se trata de un reconocimiento protocolario, yo creo que hemos constatado la importancia de los aportes del Comandante Caracá, del Comandante Willy, de Erika, de los asesores nuevos que se vincularon, Rafael y Milton, lo mismo que los demás integrantes. Nuestra gratitud, yo creo que hemos llegado a este punto porque ha habido una voluntad de las partes y, por supuesto, de nuestra delegación, con esfuerzos especiales. Nuestro reconocimiento a los observadores militar y policial. Quiero dar un agradecimiento a todos los integrantes de nuestra delegación, a las mujeres de ambas delegaciones, a quienes hemos celebrado, y con ellas a las mujeres de Colombia y del mundo. Y también nuestra gratitud con la delegación del Centro Democrático, el doctor Fabio Valencia acá, quien ha contribuido exitosamente. Es un evento y un ciclo que tiene logros y retos. Han sido señalados ya en intervención de Leopoldo. Yo solamente indico que hemos evaluado lo del Cese al Fuego, la aplicación de los compromisos, de las reglas, de los acuerdos en esta materia, y tenemos unas tareas muy importantes por delante. En el país hay una preocupación grande por los diálogos que está realizando el gobierno en las mesas de tipo político por La Paz. Y esa preocupación tiene puntos de referencia críticos. Aquí estamos intentando darle respuesta. Creo que hemos tomado decisiones pensando en que podemos, a un corto plazo, disminuir las situaciones que nos han interpelado y que de diferentes regiones y con desigualdades nos plantean grandes retos. Destaco también lo que se ha suscrito como rutas para la transformación territorial. En toda la región amazónica y en esta parte del Guaviare nos hemos comprometido con programas efectivos, con proyectos concretos a estimular transformaciones en relación a los temas de reforestación, de preservación, de conservación de la naturaleza, de armonía, del desarrollo sostenible, con los intereses de los pueblos, de los pueblos indígenas, de las comunidades, una visión desde lo humano y desde los seres vivos en estas regiones donde tenemos también la obligación, el compromiso no esperando el acuerdo final, sino de manera inmediata. Nos hemos dado programas con fechas para próximos días y próximas semanas. Yo creo que podemos declararnos en esto, no solamente en lo que se refiere a Caquetá, Guaviare y Meta, sino también al norte de Santander. Y por supuesto, tenemos la tarea con la comisión que se trasladará al Cauca de acelerar también allí los procesos que hemos identificado. El tema ambiental lo hemos subrayado. Yo creo que no es para menos. Pero debo indicar que el intercambio que hemos hecho de agenda es el inicio de un proceso. Hemos hecho un intercambio escueto, de un punteo de lo que ustedes han llamado ejes temáticos de la agenda. Nosotros también hemos señalado unos ejes temáticos. Yo decirles que leyendo los ejes temáticos que ustedes tienen, todos pueden integrarse, armonizarse con los que hemos presentado nosotros. No excluimos ningún tema. Y efectivamente, tenemos un enfoque territorial de aproximación. Partimos de la tierra, del territorio, de lo ambiental. Pero también abordamos los problemas de la democracia, de las necesidades políticas de nuestro país. Entendemos que unos acuerdos de esa naturaleza requieren integrar las dimensiones territoriales con elementos de importancia, de transformaciones, de alcance nacional y estructural. Por eso, pues vamos a abordar esto en el próximo ciclo. Yo creo que será un paso muy importante. Estamos con el gran compromiso de aportarle a todo este proceso en Colombia de la paz total. Nos preocupa y nos seguirá preocupando la situación que se presenta en las regiones de incremento de confrontaciones entre diversos grupos, las afectaciones de las comunidades. Esta mesa tiene la vocación y mantendrá la vocación como lo hemos proclamado desde antes y lo referendremos en el próximo ciclo de escuchar la voz de la gente, de buscar la gente que quiere disminución radical de violencias, incremento de sus condiciones de vida y de bienestar, aumento de la libertad y de la democracia, participación verdadera con pluralismo, autonomía y oportunidades. En eso estaremos entonces nuestra gratitud a todos, también a los periodistas presentes por habernos permitido habernos acompañado para llegar a este momento de cierre del cuarto ciclo. de la mesa de diálogo de paz. Muchas gracias.